Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Mi nombre es Antonio Jiménez de Spreaker Nature, del equipo comercial. Estamos los tres compañeros aquí. Os animo a que después de esta presentación cualquier duda, cualquier pregunta que podáis tener, nos la podéis dirigir. Os venimos a presentar, tenemos la oportunidad de presentaros una primicia, que es la nueva colección de libros electrónicos de Spreaker Nature, que es la colección Síntesis de Tecnología. Esa colección, hasta ahora, era comercializada por la editorial Morgan, norteamericana, y desde ahora mismo lo está comercializando Spreaker Nature, que lo ha integrado como una de las colecciones de e-books de su cartera. Esta colección, se puede decir que es especialmente diferente a todo lo que tenemos en las colecciones de libros electrónicos de Spreaker Nature. ¿Por qué? Pues porque está dirigida a sintetizar, como ya dice el propio nombre de la colección, a sintetizar todo lo que son las nuevas tendencias en tecnología. Estamos hablando de ingeniería y de informática. La necesidad de los investigadores de estar absolutamente al día de todo lo que está pasando es lo que motivó a esta editorial americana a crear esta colección. Esta colección empezó en el año 2005, ha ido evolucionando, tiene ya más de mil títulos, y Spreaker Nature la ha incorporado y os vamos a presentar brevemente en qué consiste. Es, como hemos dicho, una colección de ingeniería y informática, por tanto, dirigida a las áreas de tecnología de las universidades y de los centros de investigación. Los libros de esta colección son basados en técnicas, en lo que llaman síntesis también, resúmenes y apuntes de cursos, y pueden tener la calificación genérica de lectios, como conferencias. Por tanto, van recogiendo lo más puntero que se desarrolla en cada una de las áreas. Son libros muy breves, que intentan ser muy específicos, y que se publican con muchísima rapidez. O sea, que desde el momento en que se está presentando al mundo científico novedades en un área concreta, se selecciona ese lecture y se publica. Y se revisan continuamente, con mucha frecuencia, para que estén permanentemente actualizados. Las categorías, la principal, la que es más novedosa, son los tópicos emergentes. Realmente, todas las áreas donde se determinan nuevas tendencias o descubrimientos o desarrollos tecnológicos que son significativos. Se recogen en la colección también una parte de fundamentos, que tenga siempre una parte básica de lo que es tecnología de informática, y por último, aplicaciones y metodología que van más dirigidas a lo que realmente puede ser el trabajo del día a día de estas áreas de trabajo. Características. Norteamérica. De hecho, también en Brasil hay equipo ahora mismo, por lo tanto, tenemos presencia en todas las áreas donde se está generando investigación. Y estos libros son de autores de reconocido prestigio. Son libros electrónicos que además tienen muchas innovaciones en cuanto a software, a vídeos, a animaciones. Se pretende que recojan lo que se está dando en las conferencias que se producen en todo el mundo. Estos libros están, es una experiencia diferente, que está salvando un poco la distancia entre lo que es un artículo en cierta profundidad en una revista científica o tecnológica, y lo que es un libro tradicional en un formato de mayor número de páginas. En este caso, estamos hablando de libros que están entre 75 y 150 páginas, con lo cual es un formato mucho más resumido y mucho más directo. Se publican en tan solo dos o seis semanas. Por tanto, están permanentemente actualizados y se pretende estar siempre a la vanguardia de todo lo que está sucediendo en el mundo. Hay cinco temas principales. Los voy a mencionar, no vamos a entrar en profundidad en ninguno de ellos, no tenemos el tiempo. Hablamos de Machine Learning, de aprendizaje de máquinas y de inteligencia artificial. Evidentemente, hay campos de evolución y de demanda de todo tipo de información sobre estas tecnologías. El segundo campo es base de datos, todo lo que es gestión de datos y minería de datos. Aquí hemos tenido muestras de lo que se está pidiendo en cuanto a la copilación de datos e información. Pues en este caso tenemos lectures de data mining, tenemos lectures de lo que es semántica, evolución del conocimiento, trabajando en todas las áreas lingüísticas. También estamos hablando de gestión de datos en general. Y por último, en lo que es conceptos de información y servicios y recogida de información. El campo tercero, que está teniendo un desarrollo espectacular, tecnologías de lenguaje humano. Y la informática central en las personas. Estamos hablando de Human Language Technologies y Human Centered Informatics. La descripción es clara. Lo que estamos pretendiendo es estar al día de todas las tecnologías que están evolucionando. Hacer más próxima la comunicación entre las máquinas y los humanos, de la que tenemos novedades en nuestro día a día. Y evidentemente en las áreas tecnológicas es una constante. El cuarto es un campo más específico. Es lo que es arquitectura de computadores. Y circuitos digitales y sistemas. O sea, realmente muy especializado para los informáticos y los ingenieros de desarrollo de tecnología. Y por último, en el concepto de desarrollo de metas de sostenibilidad, tenemos las lectures en desarrollo sostenible. Estamos hablando también de energías renovables. Ahora, todo el tema de las energías también estamos de plena actualidad. Y por último, todo lo que se presenta en cuanto a ingeniería, tecnología y sociedad. En relación al desarrollo de las metas sostenibles en todos los programas, Springer apuesta decididamente por potenciar estas metas de desarrollo sostenible. Y esta colección, en su quinta categoría, se dedica específicamente a esto. ¿Cómo acceder a la colección de síntesis? A ver, estamos hablando que tiene las mismas características que cualquiera de las colecciones de Springer Nature. Están clasificadas por años, por copy-rack year. Desde el 2005 al 2022, se atiren en propiedad, no tienen TRM, no tienen límite de usuarios. Y a través de la plataforma de Springer Link, que ya conocéis. Con lo cual, esto es todo. Animaros, como hemos dicho, a que habléis con nosotros, con el equipo de Springer Nature de España y Portugal. Y, si queréis, tenemos el folleto de la colección, que os permite ver de manera más detallada en qué consiste esta nueva colección. Esperamos que pueda satisfacer los deseos de las áreas de informática y ingeniería de vuestras instituciones. Muchas gracias. Gracias.